Gente rara, no estoy muy convencido de que vaya en esta serie, pero vamos a dejarlo en gente rara. Se cortó la mano con una sierra para cometer un fraude y la descubrieron. Ella es Yulija Adlesic, una mujer de Eslovenia que a sus tan solo 22 años de edad sufrió un accidente por el cual intentó cobrar 5 pólizas de seguro diferentes. Todo sucedió en el año 2019 cuando se encontraba podando unos arbustos tranquilamente con una motosierra cuando de repente su mano se desprendió y ni siquiera ya sabe cómo pasó, solo pasó. Más o menos como un mes después, Yulija levantó un poco de sospechas al ir a cobrar 5 pólizas de seguro diferentes con un valor aproximado de 1 millón de euros, por lo que la policía la empezó a investigar. Y terminaron dando con el historial de búsquedas de su novio, quien entre otras cosas había buscado meses antes del accidente ¿Cómo funcionan las prótesis de mano? ¿Qué se siente no tener mano? ¿Cuánto cuesta una prótesis? Sí, todo había sido plan del novio, quien obviamente no había considerado cortarse su propia mano y además fue él quien usó la motosierra para quitarle su extremidad. Además que ocultaron la mano, aunque se supone que sí se la pudieron volver a pegar. Aunque como en todo el juicio estuvo con la mano cubierta, yo no creo que se la hayan salvado. Y al final ambos fueron encarcelados por fraude, ella durante dos años y a él le dieron un año más por el acto violento. Mira, tienen sudaderas de pareja.